Hola, soy Paola Rueda López y este es Mucho Más Que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. El día de hoy les traigo un tema maravilloso y es el Ayurveda o esa medicina ayurvédica, ¿cómo entendemos de forma holística nuestro cuerpo? Esto es milenario, más de 5 mil años, así es que quédese con nosotros porque en este programa vamos a aprender a mirar al ser humano de una forma integral. La palabra Ayurveda significa literalmente Ayurveda, Veda, Conocimiento, por lo tanto se define en términos generales como elevación de la conciencia. La medicina ayurvédica es un antiguo sistema indio para curar y prevenir enfermedades. Esta ciencia de la vida es en realidad una serie de hábitos que integran aspectos mentales y físicos para vivir más y mejor. La alimentación y los masajes hacen parte de esta terapia sanadora. El masaje ayurvédico se puede realizar a dos y a cuatro manos. El que es a cuatro manos es el masaje ayurvédico más tradicional que se llama avianga. Ese masaje es en todo el cuerpo, lo hacemos dos terapeutas al tiempo, es un masaje sincrónico. Los beneficios son que regula el aire en todo el cuerpo, ayuda a sacar las emociones contenidas en los músculos y genera paz mental y bienestar en todo el cuerpo y la mente. Lo que hacemos antes de iniciar la terapia es conectarnos, nosotras, las terapeutas y conectarnos con el paciente. Así pedimos también que la energía que se utiliza sea para sanación del paciente. Ubicando ciertos puntos energéticos en el cuerpo se trabaja algún órgano, parte afectada del cuerpo o energía. Todos los movimientos de los masajes tienen una intención y una explicación orgánica para ayudar al bienestar del paciente. Son masajes en todo el cuerpo, son masajes para ayudar a sacar las emociones contenidas en los músculos, para ayudar a relajar la mente y darle un bienestar en general a todo el cuerpo. Tenemos varias terapias dependiendo cada necesidad, entonces unas son principalmente para relajar el cuerpo, para relajar la mente, otras son para dolores específicos en el cuerpo. Tenemos una muy especial que es la terapia marma, que es una terapia para algún tipo de enfermedad que necesites trabajar, entonces es una terapia principalmente de energía, no un masaje, sino una terapia energética. La medicina ayurvédica incluye dieta y medicamentos de herboristería y hace hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya premisa es despertar el equilibrio para curarse a sí mismo. Una medicina mente-cuerpo, aquí estoy con mi invitada disfrutándonos esta temática, hoy es viernes, viernes de las mejores energías de recibir todo eso que hemos hecho en la semana, de agradecer, agradecer porque en la medida en que uno agradece, pues permite que otras cosas maravillosas lleguen a nuestras vidas. Esta temática me encanta, tuve el placer de conocer a la CEO de Vivo Ayurveda de la India, a Jarvín Arora, y me contaba esa mágica forma de ver el ser humano integral, realmente de una forma holística. Así es que hoy estamos aquí y resulta que a Rosana Cotes, la conozco hace muchos años, nos volvimos a encontrar aquí en Mucho Más Que Rosa, sobre todo porque ella viene del mundo financiero. Y ahorita la vi y yo le dije, ah, eres la misma Rosana que yo conocía. Y me contaba cómo realmente entiende esa necesidad de ir más allá a ese ser humano integral. Pues Rosana, bienvenida mucho más que Rosa. Muchas gracias, Paola. Gracias nuevamente por acá. Feliz. ¿Qué es eso tan rico? ¿Cómo llegaste a esta temática? Bueno, eso fue como esa necesidad. A veces uno siente como algo por dentro que le está diciendo que tiene que haber algo más, que no es solamente esa rutina ya preestablecida o predeterminada que en la sociedad como que nos, no nos auto impone, pero sí nos guía, ¿no? Nos va mostrando como, bueno, uno debe estudiar, hacer una cosa, tener un trabajo estable, y ojalá ir pensionarse, y ojalá, bueno, no. Entonces yo iba como por ahí y dije, no, no, tiene que haber algo más. Y empecé a buscar algo más y me encontré con Ayurveda. Y ahí fue que yo sentí como que se me llenó el alma, como cuando uno siente que se le llenó el corazón, y dijo, aquí fue. Entonces yo empecé a estudiar y empecé a trabajar en esto, después de salir de la oficina y a viajar. ¿Y a viajar? Rosana se fue, estuvo en la India, realmente vivenció, porque yo creo que esto no es una teoría, esto es más un estilo de vida, ¿no? No, no, sí, eso se tiene que interiorizar y uno se la tiene que creer, o sea, el cuento, y no es que tenga, yo no es que haya tenido que hacer un esfuerzo muy grande para creérmela, eso me ha sido así como natural, y cuando yo entendí realmente cómo Ayurveda nos veía y nos entendía y qué podía hacer por nosotros como para mantener una vida en balance, yo dije, esto es lo que yo quiero. Y adicional, no solamente lo quiero para mí, sino que también quiero mostrar a las personas que tengo alrededor y a las que lo quieran escuchar, cómo eso nos puede llevar a una vida más saludable y en bienestar. Hablemos de esa medicina Ayurveda, realmente, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué es tan importante abrir nuestra mente? No, Ayurveda es una medicina muy antigua, así como tú dijiste, ahora tiene más de 4.500 años, 5.000, viene de la región donde ahora está India, pero antes no era solo India, era mucho más, y entonces está regadita, ¿no?, pero está concentrada la información en India, por eso los que queremos estudiar, la información viene de allá o tenemos que ir hasta allá. Y lo que es, es una medicina y es la más antigua de todas, entonces todas las medicinas han tomado un poquitico de ella, pero a la final, lo que es Ayurveda es una forma de entendernos y reconocernos y tener como un intercambio con nuestro entorno y con la naturaleza. Entonces, cuando uno estudia Ayurveda, cuando vive una vida según la medicina Ayurveda o el estilo de vida Ayurvédico, lo que busca es todo el tiempo tomar decisiones conscientes, por eso la palabra Ayurveda y veda conocimiento, entonces yo hago como una, hago como mi vida consciente y plena, ¿no?, y con base en eso yo tomo decisiones que me llevan a mí hacia mantenerme como en paz, en bienestar, pero eso que, eso como funciona, eso como se come, sí. Pero es que hace unos momentos, Rosana me decía, es incluso hasta enseñar a que cuando nos miremos al espejo, nos miremos de una forma mucho más profunda o detallada, si uno lo quiere decir así, no es mirarme y decir, ¿qué color tan lindo? A propósito, el vestido está divino, el azul y todo, pero es más, ese ángel, esa energía, cuéntenos un poco de eso. Sí, lo que pasa es que es un ejercicio que hacemos cuando identificamos cómo puede Ayurveda ayudarme a mí, él nos tiene como varios, nos identifica según ciertas tendencias, ciertas tipologías, ¿no? Entonces, según, somos como micro universos dentro del universo, y como somos un pequeño universo, por eso a veces es tan difícil entender el universo del otro. Pero para no meterme mucho por ahí, entonces lo primero que tengo que hacer es entender mi propio universo, y eso es observándome, el proceso de auto observación, es decir, cómo reacciona mi cuerpo a las diferentes horas del día, cómo reacciona mi cuerpo a los diferentes alimentos, a estas bebidas, a estas condiciones, a esta situación, a estas conversaciones, a esta música, absolutamente todo. Porque cada segundo de la vida y del día vamos tomando decisiones, y esas decisiones nos llevan hacia otras y otras. Entonces, cada decisión que toma me va definiendo, va definiendo ciertos patrones en mí, y esos patrones en mí tienen un efecto en mi mente y en mi cuerpo, y eso es lo que hace que yo esté en bienestar o no. Entonces, si yo estoy en situaciones que me generan incomodidad o malestar o cierta desazón, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para contrarrestar eso, para mantener en equilibrio? Es decir, ¿qué es lo que me da paz? ¿Qué es lo que me da bienestar? ¿Qué es lo que me permite estar a mí como tranquila? ¿Qué no me genera ansiedad ni angustia? Entonces, allá es a donde tenemos que tirar nuestras decisiones. No es, no, lo que pasa es que la palabra como ven en español, es en sánscrito, ya nos genera cierta distancia. Entonces, la vemos muy lejano, lo vemos como por allá al otro lado del charco y no. No dista tanto y no es tan diferente a la medicina tradicional indígena que nosotros conocemos acá. Es ir un poco más a esa esencia. Exactamente, es entrar como en ese proceso de interiorización y decir, no, venga, esto sí me gusta o no. Yo sí me quiero comer esto o no. Yo sí quiero ir allá o no. Todas esas decisiones profundas. En este momento, nuestras televidentes, si les está gustando esta temática, a lo que nos está invitando Rosana Cotes y todo este tema de Ayurveda es a una auto observación. Entonces, podría haber un pequeño ejercicio y es tener ese diario de campo en el que voy anotando qué es lo que pasa conmigo cuando estoy en este tipo de espacios, con este tipo de música. ¿Qué es lo que pasa cuando consumo estos alimentos? Y es más como esa toma de conciencia de cuando estoy aquí, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, ¿cuál es esa sensación tan maravillosa cuando entramos a un bosque, cuando estamos en contacto con la naturaleza? Porque ese concepto es que no estamos aquí sentados en una silla. No, hacemos parte de un ecosistema y somos una parte de todo esto. Exactamente. Y también, entonces, vamos un poquitico más a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta más, el frío o el calor? ¿Me gusta estar más en humedad o cuando está seco? ¿Me gusta sentirme fresca o que el calorcito me pegue? Todas esas cosas me van ayudando a mí a buscar mi tendencia. Y cuando ya sabemos más o menos cuál es mi tendencia, Ayurveda te dice ok. Entonces, como ya sabes más o menos, sabes, como por dónde va la cosa, entonces te invito a que vayas más por este lado que por aquel. Porque por aquel lo que haces es que te genera incomodidad, en cambio por este te genera paz y tranquilidad. Fluye, por dónde fluyes, por dónde, es un tema también de energía, ¿no? Claro, total. Y es como donde siento ese pleno potencial y puedo realmente avanzar y fluir. Y no ir contra la corriente. Y no ir contra la corriente. Y no pelear con las cosas. Ah, esto es una maravilla. Pues de verdad, Rosana, que me alegra muchísimo volverme a encontrar contigo. Después de tantos años y de haberte conocido en el sistema financiero un poco más rígida. Y hoy ya completamente feliz. Sí, radiante. Porque te brillan los ojos, radiante. Gracias. Esto es mucho más que rosa. Quédese con nosotros porque hoy estamos con esta temática maravillosa. Después de estos mensajes, volvemos para contarles mucho más, sobre todo alimentación en Ayurveda. Estás viendo mucho más que rosa. Esto es mucho más que rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Y nos encanta irnos a esa historia, a esa medicina milenaria y entender que somos seres integrales y holísticos. Por eso hoy estamos hablando de Ayurveda. La respiración, fundamental en nuestras vidas. Y es que hay que aprender a respirar. Veamos. La respiración, un proceso vital e involuntario en el que recogemos oxígeno y desechamos dióxido de carbono gracias a nuestros pulmones. Resulta ser una acción mucho más compleja de lo que pensamos. Es tan importante que puede considerarse como el alimento para todas nuestras células. Todos nacemos con una respiración básica y natural, que es que cuando inhalamos el abdomen se llena. Y cuando exhalamos el abdomen entra. A medida que crecemos, vamos perdiendo esta conexión con la respiración y respiramos al revés. Los afanes cotidianos han llevado a que se pierda la conciencia en la respiración. Pero es importante hacerlo de la manera correcta. La manera de hacernos conscientes de la respiración es tomarte un espacio, un pequeño tiempo, y darte cuenta cómo estás inhalando y cómo estás exhalando. La respiración básica es que al inhalar el abdomen se llena y al exhalar el abdomen entra. Inhalo en uno, dos, tres. Exhala en uno, dos, tres. Poniendo en práctica este simple ejercicio, usted obtendrá múltiples beneficios, pues además de llevarle mayor cantidad de aire a sus pulmones, podrá combatir el estrés, la ansiedad y mejorar su circulación y digestión. Inhalo y exhalo y vuelvo a este programa que te ayuda a ser cada vez un mejor ser humano. Por eso, Diana, bienvenida. Qué bueno tener que acá, sobre todo es una mujer, como lo veíamos, ella nos enseñó a respirar, pero además ella está metida en todo el mundo de la yoga y en todo el mundo del tema ayurveda. Diana, hablemos un poco de esa alimentación. Nos contabas de la respiración para nutrirnos y la alimentación, sí que nos dicen, usted lo que entre es lo que es y proyecta, ¿no? Así es, Paola, muchas gracias por la invitación. Y sí, la alimentación es el punto más importante en la ayurveda, porque nos convertimos en lo que, de lo que comemos es de lo que se forma el cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Entonces, la ayurveda tiene un tema muy amplio sobre la alimentación, pero para dejar algo práctico a nuestros televidentes, lo más importante es hacernos conscientes de cómo nos estamos alimentando. Rosana nos hablaba de unas tendencias y dependiendo a esas tendencias, hay cosas que nos pueden servir o alimentos que nos pueden servir más que otros. La ayurveda tiene una máxima muy, muy especial que a mí me encanta y es que no puedo generalizar, no puedo decir, esto es bueno para ti y esto es malo. No puedo generalizar que algo es bueno o algo es malo, porque todo depende de cómo seas tú o cómo te vaya a afectar a ti o alimentar a ti en ese momento. Ahí está maravilloso y es que no es que la receta que le dieron a mi amiga es la misma que yo voy a aplicar. La que me va a servir a mí. Porque los cuerpos son distintos y sobre todo los momentos de vida son distintos. Exacto. Quiere decir que una persona puede tener una tendencia, buscar mantenerse, pero también en otro momento de la vida puede tener otra. ¿Cómo se va transformando eso y por qué los alimentos realmente dicen tanto en ese conocimiento de mí misma? Bueno, todo esto se va transformando con la conciencia. Si tú eres consciente de lo que estás comiendo, de cómo lo estás haciendo, en el lugar que lo estás haciendo, hay que poner los cinco sentidos cuando nos estamos alimentando. Entonces, el ayurveda nos dice la alimentación debe ser lo más natural y lo más fresca, lo más cercana al lugar donde tú te encuentres. Esto también serviría y aportaría a la ecología. Nos recomienda que debe ser una alimentación vegetariana, pero dependiendo también a tu tendencia o a tu problema de salud, hay médicos ayurvédicos que recomiendan comer carne, ¿no es cierto? Pero desde la filosofía del yoga se busca calmar la mente, la agitación de la mente y los alimentos van a formar parte de tu mente. ¿Quién iba a creer eso? No, pero por supuesto. Es que no es sino darnos cuenta que cuando nos comemos y nos encanta la bandeja paisa, ¿no? Pero, por ejemplo, nos comemos esa mezcla tan maravillosa, ¿cómo nos sentimos? ¿Y cuánta energía mi cuerpo tiene que llevar a la digestión? Y entonces le estoy quitando esa energía, por ejemplo, a la mente. Exacto. Entonces, hay alimentos que te van a colocar la mente o tu estado mental más pesado. Entonces, la bandeja paisa, nos repletamos y ¿cómo quedamos? Con un sueño. De siesta. De irnos a dormir. Muy bien. En cambio, si tú comes unos alimentos más livianos, más cargados de energía y más cargados de vida, tu mente va a estar más tranquila, entonces vas a estar más despierto, más activo, ¿no es cierto? Y de pronto hay alimentos que también te van a generar y estimular una actividad a nivel de la mente. Y conocemos un estimulante muy paisa y muy de nosotros, muy colombiano, que es el café. El café, definitivamente. Un buen café, delicioso, sin abusar de él. Toda la vida es así. Es un sano equilibrio, una sana armonía. Pero nada como un delicioso café de nuestros queridos cafeteros y cafeteras. Hay muchas mujeres trabajando en el campo colombiano y que nos hacen la posibilidad de que llegue a nuestras mesas. Entonces, dependiendo a las tendencias, como lo decía ahora Rosana, hay diferentes tendencias, que es una mezcla de elementos y dependiendo a esa mezcla de elementos que tú notes más en tu cuerpo, todos tenemos los cinco elementos en el cuerpo, ¿no es cierto? Todo está formado de esos cinco elementos y hay unos elementos que se forman, se notan más que los otros. Entonces, hay más aire, o hay más fuego, o hay más agua, o hay más tierra. Fuego, aire, agua, tierra y éter. Y éter. Es el quinto elemento y el éter es el elemento más importante porque es el que contiene a los demás. Es donde ocurre toda esa mezcla y a través de esa mezcla es que se da la creación. ¿Y cómo es que llegan los doshas y por qué hay que ponerle atención a esto? Muy bien, entonces, esos doshas llegan de esos elementos que más se marcan en el cuerpo. Entonces, hay tres doshas o tendencias o constituciones que nos van marcando y nos van dando una idea de cómo me comporto o de qué me sirve, qué no me sirve, qué me gusta, qué no me gusta, y me voy dando como una identificación y un conocimiento de cómo me estoy comportando, pues qué es lo que me sirve a mí. El primer dosha está formado por dos elementos que son el aire y el éter. ¿No es cierto? Y cómo reconozco yo de pronto ese aire y ese éter. Lo podemos dar el ejemplo de que lo relacionamos con un pájaro. Un pájaro le gusta volar, ¿no es cierto? Se conoce en el aire, libre. Entonces, no es que tú te vayas a realizar viajando, sino que te van a gustar más las cosas que tienen que conectar, que te conectan como con el arte, la pintura, el teatro, la música. Esa va a ser tu tendencia. Pero como los pájaros, vamos a necesitar de esos otros tres elementos. En la casa van pensando dónde se van ubicando. Ese es el primero de ellos. Para estar en equilibrio van a necesitar esos otros tres elementos. La otra tendencia sería el fuego, ¿no es cierto? Y tiene una pizquita de agua. Es conocido como pita, ¿no es cierto? La constitución de pita o el dosha de pita. Y esto se identifica con un tigre. Entonces, el tigre es como esa viveza, esa intuición, todo eso que le ponen para esa agilidad y esa rapidez. Entonces, en el mundo de nosotros sería como la competencia, el deporte. Algo que también te va a ayudar, me devuelvo al bata, es que van a ser delgados. Y por más que quieran ganar músculo, no lo van a lograr. El pita es el que está, los gimnasios repletos. Están los pitas así, sacan músculo, tienen sus... Hay una conciencia, digamos, como esa parte corporal. Esa matriz de su rostro, ¿no es cierto? Y les gusta el deporte, la competencia, ese dinamismo, esa energía. Me voy como entendiendo por ahí, sigamos. Muy bien. Y esa otra tendencia que nos queda faltando sería la de cafa, que está formada por el elemento agua y tierra. Y la identificamos con el elefante. Entonces, ese elefante, ¿cómo se comporta ese elefante? Es inteligente. Le gusta vivir en su comunidad. En manada. En manada. Entonces, es con sus patas gruesas, ¿no es cierto? Es grueso. ¿Protector? Protector, abarca, brasa. Entonces, si nos identificamos con esa constitución, trayéndola, entonces son las personas no gordas o obesas, porque esa ya sería un desbalance. Pero son las personas que su constitución es voluptuosa. Somos pesaditos, digamos. Gruesecitos, caderoncitos, caderonas, así, gruesesitos, ¿no es cierto? Ay, Diana, ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo tengo una mezcla de esos dos. Exacto. Son los que nos gusta la familia. Las reuniones. Las reuniones. Estar tranquilos, ¿no es cierto? Entonces, así es que nos vamos ubicando en cada una de estas tendencias y cuando empezamos a observarnos y a conocermos, no podemos pretender ser pájaros siendo un elefante. Ah, no siendo más. Que es lo que nos está, de pronto, distanciando de nuestro autoconocimiento y de nuestra esencia. Porque la finalidad de la Ayurveda, me meto en esta parte, que yoga y ayurveda se complementan. Yoga y ayurveda son ciencias gemelas. Y cuando uno comienza a conocer yoga o a meterse por el lado del yoga, el estiramiento, la meditación y todo eso, termina conociendo algo de ayurveda. Y cuando uno comienza por el ayurveda, el alimento, los masajes, el spa, lo rico, el deleite, termina siendo ayurveda. ¿Por qué termina siendo yoga? Porque el yoga es la parte espiritual de la ayurveda. Ayurveda, no, de verdad que allá me dicen que están en el máster cada uno buscando dónde se identifican. Yo espero que en sus casas también cada una de ustedes hubiera hecho este ejercicio maravilloso. Y como no lo explicaba, uno puede tener una mezcla. Muchísimas gracias, Diana. Este es mucho más que rosa. Ya regresamos. Estás viendo mucho más que rosa. Armonía maravillosa. A eso nos invita la ayurveda, a conocernos más integralmente, a que entendamos que somos holísticos. Estos son 10 pasos maravillosos para que los apliques en tu vida. Primero, hacer rutina según los ritmos de la naturaleza. Segundo, mantener nuestro fuego digestivo elevado. Tercero, conservar hierbas y especias en la despensa. Cuarto, descansar. Quinto, meditar y orar. Sexto, practicar la aromaterapia. Séptimo, alimentarse conscientemente. Octavo, darse automasajes. Noveno, hacer ejercicio. Y décimo, pensar en positivo. Pensamiento positivo, que tu vida sea más feliz. Eso es lo que queremos aquí en Mucho Más Que Rosa, entregarte contenidos que transformen tu existencia. Así es que cuéntale a familiares y amigos, a compañeros de trabajo, que este programa existe, que está en Telemedellín de lunes a viernes, 10 de la mañana, 3 de la tarde. Soy Paola Rueda López y es un placer para mí estar contigo y acompañarte. Por eso, queremos que nos escribas. Que tus temas sean nuestros temas. Así es que te invitamos a Mucho Más Que Rosa, arroba telemedellín.tv. Chao, chao. Un saludo. Chao. Gracias por ver el video.